¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Hoy tenemos una sorpresa bien especial para el canal, entonces vamos a verlo. Listo amigos, pues ya nos encontramos aquí con Reptile Woman. Acabamos de adquirir este pequeño ejemplar. Maybelline, ¿nos podías hablar un poco acerca de qué ejemplar es? Ok, es una pitóngola nominal, es una hembrita, es una cosita muy chiquitita. No podemos sacarla aquí a simple vista porque ya saben que las autoridades luego se ponen bien crazy, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es eso. Esta es una especie muy pequeña, no crece mucho, llega al metro 20, a duras penas. Y se sabe de pocos ejemplares que han llegado al metro y medio, pero es muy, muy, muy raro. Así que para aquellos que quieren tener una serpiente en un espacio pequeño porque no tienen el espacio tan grande para una burmés, una retic, sin duda las pitones bola son una buena opción. Hay muchísimas fases. Obviamente la gente siempre me pregunta, dentro de lo más económico que viene siendo la nominal, de ahí ya partimos con fases. Y varían los precios, pero los cuidados pues son los mismos. Así que está en una temperatura de 28 a 30, a 32, a exagerar, y eso en temporada de frío. Este, humedad igual del 70%, en este, en muda hay que subirle un poquito más. Él está, ella, perdón, ella, ella, está comiendo cusi de ratita y pues nada más, es lo único. Bebedero, ya sabes, ya tiene experiencia, ya tiene otra, otra retic también de nosotros, cálida reptil woman. Y yo sé que cualquier duda que tengas, por favor, házmelo saber y con todo gusto ahí te estamos orientando. Sí, claro que sí, muchas gracias. Maybelline, una duda que yo creo que a muchas personas les surge es, ¿por qué la pitón bola deja de comer cierto tiempo? Eso casi es cuando llegan a su etapa adulta, entran en ayunos. Entonces, pues, son muchas cosas, ellas se dan su descanso y dicen, hoy no quiero comer, estoy a dieta, ¿verdad? Quiero verme sexy guapa para la temporada de reproducción y pues ni modo. Y también los machos lo hacen. Ahora sí que a veces ya dejan, ¿qué? largos periodos, ¿eh? Son dos meses, tres meses, he sabido de algunas que hasta seis meses. Entonces, ojo aquí, cuando llega a suceder eso, hay que tener mucho cuidado y estar checando que no baje de peso rápido. Si baja de peso, sin duda hay que llevar al veterinario porque algo no está bien. Ellas bajan de peso, pero es súper, súper lento en sus ayunos. O sea, en realidad no vas a verla como que, ay, Dios mío, o sea, súper adelgazó. No, pero si lo hace y te dejó de comer, más bien hay algún otro problemita que tendrías que checar. Ok, perfecto. Maybelline, si nosotros o algunos de los suscriptores del canal quisieran adquirir algún ejemplar, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Hay que revisar, sí, hay que ir directito a la página de Reptil Woman en Facebook. Este, el canal de YouTube, donde también les podemos explicar ahí todos sus cuidados básicos de las tres especies que mantenemos en cautiverio y en reproducción. Y en Instagram también estamos como reptil-woman01, ahí también nos pueden dejar mensajito y con todo gusto nosotros los atendemos. Ok, perfecto, pues ya saben amigos, calidad Reptil Woman, están bien, bien chulos todos sus ejemplares. Nosotros ya tenemos, pues Fusi, de hecho es Reptil Woman, este también es Reptil Woman. Y veremos más adelante si seguimos adquiriendo, que seguramente sí, porque una vez que compras uno quieres más. Te voy a una adicción, esto es una adicción, muchachos. Sí, así es. Entonces amigos, ya saben, visiten su canal, voy a estar dejando todos tus datos por aquí abajo, por si quieren adquirir algún ejemplar. Y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Gracias! Bueno amigos, ya nos vemos en la siguiente. Encontramos aquí con la pequeña Lía. Saluda a todos Lía. Entonces, Reptil Woman tiene unos ejemplares bien, bien bonitos. La Lía está bien padre, ni siquiera parece nominal amigos, parece enchi. Está bien bonito su color. Vamos a dejar a Lía en su topper porque tenemos más sorpresas, el video no termina aquí. El video no termina aquí. este nuevo ejemplar que adquirimos quiero que ustedes vean la reacción de mi mamá, que sean los primeros que vean cómo reacciona mi mamá al nuevo ejemplar que acabamos de adquirir hola mami ¿no estás ocupada? dice quiero enseñarte mi nuevo ¡ah mamá! ¡ah mamá! ¡ah mamá! no es una broma no es de verdad, no me vayan a poner hate en los comentarios mamá, ¿qué opinas de esa broma? eso es todo amigos espero que los videos les hayan gustado pues es de juguete, nos lo regalaron en The Legals Animals y se marshaló